Nuestros jefes, nuestras jefas son los ciudadanos y no nos vamos a cansar y no nos vamos a doblar y aquí vamos a estar. Hay causas en la vida por las que vale la pena luchar y sin lugar a dudas la transparencia vale la pena luchar por ello. Bueno, México es un país que tiene una historia de muchos abusos, de muchos escándalos, de mucha corrupción y es gracias a la luz de la transparencia que poco a poco hemos podido ir avanzando para ir acabando con ese cáncer que nos ha afectado a los mexicanos. La transparencia no es una concesión graciosa, está en la Constitución. El artículo sexto constitucional dice tal cual que los mexicanos tenemos derecho a acceso a información ya que se protejan nuestros datos. Y es el INAI, ese órgano que hoy estamos defendiendo, el que se encarga de garantizar que los mexicanos tengamos ese acceso a información. Gracias a que existe ley de transparencia y gracias a la evolución de ese instituto hemos conocido información que nos ha permitido mejorar políticas públicas que han afectado muy positivamente a la salud, educación, seguridad y a la vida de los mexicanos. Pero también escándalos de corrupción de todos los partidos, de todos los colores, a nivel estatal y a nivel nacional. Estela de Luz, Odebrecht, Estafa Maestra, el escándalo más grande de corrupción hecho público, el escándalo de López Obrador, los 15 mil millones de pesos de corrupción en Segalmex. Todo eso, todo eso ha sido posible gracias a la contribución que ha tenido el instituto que hoy estamos defendiendo. No se confunda, presidente, nosotros no estamos aquí defendiendo un nombre, no estamos ni siquiera defendiendo una institución en sí misma, estamos defendiendo el derecho de los mexicanos a la transparencia. Y tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. ¿De quién es el dinero que se gasta el gobierno? Si fuera dinero de López Obrador, por mí que haga con su vida un papalote y se lo gaste como quiera. Pero es dinero de los mexicanos, que sale de cada uno de los ciudadanos de este país, que pagan impuestos. Entonces, claro que tienen derecho a conocer en qué se gasta. ¿Quién se puede oponer en su sano juicio a que exista transparencia en un país? Solo aquel gobierno que quiere llevar a cabo actos de corrupción. Al presidente le molesta la transparencia, hay que decirlo como es. No de hoy, sino de siempre. Atacó al instituto cuando era jefe de gobierno. Y lo ataca hoy, porque no es demócrata. No respeta la división de poderes. Vea al legislativo como oficialidad de partes y por eso lo trata así. Pero ¿sabe qué? Aquí estamos hombres y mujeres dignos. Que no vamos a permitir que le pase por encima al poder legislativo. Este poder es autónomo. Y nos debemos a los ciudadanos. No somos subordinados del presidente de la República. Si los y las legisladoras de Morena se confunden y creen que su jefe es el presidente, pues allá ellos. Nosotros aquí en el bloque de contención no tenemos ninguna duda. Nuestros jefes, nuestras jefas son los ciudadanos. Y no nos vamos a cansar. Y no nos vamos a doblar. Y aquí vamos a estar defendiendo su derecho a saber. Eso es lo que nos tiene aquí. Este presidente, que luchó y causó esperanza en México, debería de estar ayudando a fortalecer la transparencia. No a debilitarla. Debería de estar ayudando a construir un andamiaje fuerte, sólido, para que nadie más cometa abusos en este país. Porque esa es la semilla, esa es la luz que ilumina una habitación. El acceso a la información. Así es como podemos detectar, si alguien se robó un peso y se lo robó, que lo refundan en la cárcel. Así es como podemos ayudar a mejorar el gobierno de este país. Por eso estamos aquí. Y sé muy bien, sabemos muy bien, que puede parecer radical tomar la tribuna del Senado de la República. Pero yo, sinceramente les digo, cuando estás defendiendo una causa como la transparencia, y cuando tienes enfrente personas irracionales que quieren dejar a los mexicanos sin ese derecho, tienes que usar todas las herramientas que estén en tu poder. Todas, para tratar de garantizarles ese derecho a los mexicanos. Porque eso es lo que está haciendo Morena. ¿Qué hicieron? No puede dejar al órgano, al INAI, sin los comisionados suficientes para poder funcionar. Es que eso es lo que hace el presidente. Fíjense, hay un hilo conductor. Si puede, desaparece los órganos. Así lo quiere hacer con el INAI. Si no puede, los ahorca con el presupuesto. Si no puede, los invade con inconstitucionales. Y si no puede, los quiere dejar sin funcionar. Hoy, eso están haciendo. Que sepan los mexicanos. Están dejando sin funcionar al órgano que nos defiende nuestro derecho a la transparencia. Y eso no lo podemos permitir. Por eso el bloque de contención se unió. Personas que pensamos distintos en muchos temas, pero que tenemos bien claro que queremos defender a México. Eso estamos haciendo aquí. Y dijimos, vamos a usar la herramienta que tenemos, que son nuestros votos. Para eso estamos aquí, no para estar pintados. Y dijimos, no va a pasar ni una sola reforma constitucional, a excepción de aquella que es para defender a las mujeres de los violentadores. Claramente dijimos, vamos por las dos. Pero fuera de ahí, ni una, ni una va a pasar. Y eso es lo que hoy vinimos a defender. ¿Qué pasó con Morena? Tengo años en política y nunca había visto tanto autoritarismo como hoy. Tiene que saberlo el ciudadano. Se quejaban que en el pasado los aplastaban. Quiero que sepan lo que pasó hoy en el Senado de la República. Puertas encadenadas para que los y las senadoras no pudiéramos entrar a donde querían sesionar. Eso pasó hoy. El Senado cerrado. La casa de los ciudadanos cerrada para que no pudieran entrar ciudadanos. Elevadores bloqueados para que no pudieras tener acceso a donde iban a sesionar. El audio quitado. Una pena ajena. Pero lo más vergonzoso de lo que está pasando hoy es que al verse derrotados salieron huyendo a esconderse tras las espaldas del presidente de la República. Eso es indigno para un poder autónomo como el poder legislativo. Allá están, en Palacio Nacional. Pues allá quédense. Si ahí quieren trabajar. Y déjenos aquí a nosotros, mexicanos de bien, que queremos sacar adelante los derechos de los mexicanos. Hoy, a estas horas de la noche, por increíble que parezca, nosotros que somos senadores de la República, no sabemos dónde va a sesionar el Senado. De manera informal, se dice que en tal o cual se ve. Pero al día de hoy, no sabemos dónde va a sesionar. Están dispuestos a irse a legislar a espaldas de los mexicanos, a oscuras. ¿Y qué es lo que quieren hacer? ¿Algo positivo? No. Un ataque a los mexicanos. En un día, en la Cámara de Diputados, desaparecen el fracasado insabi de salud. Para cambiarlo con un nuevo modelo de salud pública. ¿Es debatible el tema de salud? Claro. ¿Es responsable establecer un nuevo sistema en un solo día? Por Dios. Somos el poder legislativo, son leyes para México. ¿Qué les pasa? Ataque al campo, militarización, ataque tras ataque a todos los mexicanos. No, no lo vamos a permitir. Al pueblo del México, hoy le decimos. Tienen legisladores que estamos dispuestos a irnos hasta las últimas consecuencias por defender los derechos de los mexicanos. Hoy anunciamos que al dar el albazo y aprobar esas leyes, vamos a ir al Poder Judicial a exigirle que defienda el derecho de los mexicanos. Porque no puede estar unos cuantos legisladores subordinados y que se ponen de tapete el Poder Ejecutivo por encima de los derechos constitucionales de todos los mexicanos. ¿Saben qué? Al final del día yo no tengo ninguna duda. Vamos a ganar. Y no es ganar nosotros en lo individual, es ganar en defender al pueblo de México. Hágale como quiera, señor presidente, que aquí hay legisladores que vamos a luchar hasta el cansancio, sin agotarnos, por defender el derecho a la transparencia. Y lo vamos a lograr. Muchas gracias. Chau.